...plásticas que están de moda. El conocido panelista de televisión, Juan Andrés Alfate, se sometió a una operación para deshacerse de la grasa acumulada en las mejillas y en la papada. La conocida actriz, Magdalena Miller, superó el busto y ahora se siente, dice, más cómoda con su cuerpo. Sus razones lo vemos en la siguiente nota. ¿Todo bien después de la operación? No puedo decir nada. Solo queremos decir si estás bien y si te sientes bien. Como siempre, estupendo. Pareciera ser otra conspiración de Salfate, pero esta vez con un médico cirujano. Hace meses busca la silueta perfecta, pero la grasita de los pueblos no se pierde con ejercicio. Desde el cielo bajó iluminación divina y entendió que el bisturí es más rápido y efectivo. Está bien pretencioso Salfate. Y aparte que sacó acá y sacó un poquito de papado también. Lo que pasa es que Salfate hace rato que bajó de peso. Cuando uno hace esas cosas, te ponés más pretencioso. Lo vi en el pasillo, estaba súper bien. Parece que fue algo muy rápido también de recuperación porque hasta lo besé en su cachete. Y no reclamo. Me imagino que no le duele. No hay dolor ni cicatrices. Sí una tremenda autoestima desde que su cara es más angulosa. Información a considerar. Los pómulos con acumulación de grasa se llaman en realidad bolsas de bichat. La principal indicación es para pacientes que tienen la cara muy redonda, son muy cachetones. El tipo característico es como boquico. Es una cirugía que es sencilla, que se hace con anestesia local, que es ambulatoria. Tiene que esperar más tiempo para ver los resultados finales. Si tenía algún complejo, no se sentía bien como estaba. Y ahora se siente cómodo, está bien que se haga una cirugía plástica. Yo tengo amigas que se lo hicieron. Y no es tan bueno porque también te quitas juventud. Porque esta grasita que tenemos acá se pierde con el paso de los años. Pero Salfate no quería esperar la vejez para perder la grasita de los pómulos. Mejor aprovechar los avances médicos y verse más taquillero antes de tiempo. La cirugía está de moda igual que la reducción mamaria, tal como lo confesó la actriz Magdalena Müller en un programa de UCB Televisión. Yo allá a los 18 ya era pechugona, pero sobre los 18 no pararon de crecer. Yo allá a los 21 era te morí. Magdalena es una joven actriz de teleseries que decidió operarse el busto y de una vez sentirse cómoda con su cuerpo. Yo empecé a desarrollar joroba, no, heavy. Ah, te pesaban. Pero sí. Ah, pechugona, pechugona, chiquilla. Yo llegué a tener mil cc por lado. La actriz sufría de gigantomastia y creció sintiéndose observada hasta que decidió operarse más por salud que por estética. Pero otras lo hacen por pertenecer a un grupo particular de mujeres. Lo vemos también en mujeres que se han puesto implantes previamente, implantes grandes. Están viniendo a reducir el tamaño de los implantes. Muy de moda todos los fitness y claramente el estereotipo, digamos, de la mujer que hace este tipo de actividad. Una mujer delgada, digamos, y sin mucho gusto. ¿Por cuál de las dos cirugías optaría? Cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo para sentirse mejor. La recomendación es hacerlo siempre informados para evitar lamentos por heridas que no cicatrizan y que pueden complicar el panorama. Como siempre, estupendo.